Ahora tú estás así. Ay, la señora. Vas a abrir la cámara esa, así. Estar aquí. Ay, mira, acá. Tengo que irme a cenar tú donde... ¿Tienes que irme a cenar? ¿O es así de la tarde? ¿Dónde te vas a cenar? Con el primo. Con el primo. A la pelota, eso solo es marcarle a la pelota.